Sean todos bienvenidos a CGR Informa, un espacio donde les brindaremos las noticias más relevantes de esta semana. La Contraloría sustentó el presupuesto para la vigencia fiscal 2024 por 136.1 millones de balboas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Durante la sustentación al Contralor Gerardo Solís señaló que mediante esta administración se han realizado más de 500 auditorías. Nosotros hemos revisado 4.700.000 documentos de afectación fiscal por 235.000 millones de dólares. Es imposible que nosotros tengamos cada caso en la mente, pero sí tenemos la capacidad de buscar y dar la información que podemos suministrar, ya sea que sea información, por ejemplo, las auditorías, el resultado de las auditorías no es información pública. Esa información se la damos a la entidad que la pide, es de carácter reservado. Con el objetivo de seguir promoviendo el Censo Experimental Agropecuario que inició el 16 de septiembre, se visitaron a productores de distintos rubros en la región de Veraguas. Como parte del Censo Experimental Agropecuario que inició el pasado 16 de septiembre, el INEC de la Contraloría continúa realizando giras a nivel nacional, visitando en esta ocasión el Distrito de Calobre en la provincia de Veraguas a diversos productores de leche, que cada día madrugan para obtener el mejor producto para el país. Yo espero que el Censo Agropecuario nos ayude a conocer la cantidad de animales que existen en el país, ¿verdad? Y también de los otros rubros, el maíz, otro, sandía, otros productos que se producen a nivel nacional. También en el marco del octavo Censo Nacional Agropecuario Experimental que se realiza del 16 al 30 de septiembre, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría promovió la realización de este censo durante el cuarto campeonato nacional de clubes de lazo que se realizó en la provincia de Los Santos. La Contraloría y el INEC está en la planificación del Censo Nacional Agropecuario y estamos iniciando el 16 de septiembre al 30 de septiembre la prueba piloto o experimental y que en la provincia de Los Santos hemos escogido a Conocí, las tablas y la vía de Los Santos. Esto fue CGR Informa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Contraloría Panamá y en nuestro canal de YouTube como CGR Panamá.